Buenos días, buenos días, buenos días, chicas. Que sea el Señor bendiciéndola a todas. Que sea el Señor bendiciéndola a todas, mis bellas. El día de hoy le voy a estar compartiendo el video de unas ideas que hice en mi habitación utilizando los mismos elementos, solamente agregándole dos o tres cositas diferentes. Como no pude hacer la intro, le estaré poniendo esta intro. Aproveché, así le doy los buenos días, bendecido día. Y nada, mis bellas, que sea el Señor bendiciéndola. Que tengan un día súper, súper bueno. Bueno, chicas, el video que voy a poner después que yo publiqué este, va a ser una decoración también de mi habitación, un poquito más larga. Pero miren, le exhorto a que la vean completa, porque ahí le estoy dando ideas, trucos, consejitos. Y como siempre, dándole los truquitos para que podamos reutilizar. Tengo que acostumbrarme a la cámara que hay aquí. Así que nada, las dejo. Y que sea el Señor bendiciéndola. Mis bellas, el día de hoy le quiero mostrar cómo estuve poniendo mi habitación con el color de temporada. Ahora para la primavera, un color fresco, muy bonito, que irradia luz en cualquier espacio que pongamos. Aquí lo que le quiero mostrar, chicas, cómo podemos poner nuestra cama preciosa, simplemente utilizando cojines, unos cuadros que son bastante económicos. Yo lo estuve reutilizando, esos cuadros que ven ahí. O sea, de su espejo. Y los cojines que ustedes pueden ver. Así que le animo a que pongan su camita bonita, acojadora, elegante. Que usted sienta que está en un paraíso, porque es el paraíso de nosotros. Después de un largo día de trabajo, llegar a la casa y sentirnos cómodos y confortables. Quédense hasta el final. Espero que lo disfruten. Suscríbanse y denle me gusta y me dejan su comentario y su sugerencia. Hasta otro video. Y recuerden, vean el próximo video en el cual le voy a dar diferentes trucos de cómo decorar nuestra habitación y qué ponerle. Darle un ambiente fresco, un aroma fresco a nuestra habitación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!